Lo que debería decir ya se ha dicho mucho tiempo atrás No tiene caso una vez más, por cierto Tienes que dejar de actuar, basta ya la vida, corazón No es una obra de ficción, lo siento Revolución, oh, oh, oh No le tomo atención Al cabo es bendición Pues no me queda nada más que las memorias y piedad Cuéntame una historia Alguna en la cual gale la maldad Escribe tu soneto que me haga solucionar Y canta una canción que diga así Todos, oh, oh, oh El mundo no es teatro ni la vida, un escenario por favor Y aleja a un lado la pasión Pues puedo verla desde acá La sonrisa que te encanta ocultar Debajo de ese antipas Todos, oh, 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 oh Terminó la gran canción Oh, 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 oh Y ahora es tú y el rato Oh, 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 oh La gente habla con fervor Me encanta toda esa ovación Oh, 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 oh Dime una mentira Oh, 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 oh Alborazo en el fondo sea verdad Escribiendo un poema Escribiendo un poema Que no rime en la realidad Y chifra una melodía Que vaya así Todos, oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuéntame un relato Uno en el cual no se abre al final Y ponme un acertijo que no me haga pensar Pues quiero olvidarme que se siente el no amar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh